Hola, buen día, señora Rosmarie Tapia. Voy a dar una poca descripción de usted. Rosmarie Tapia es una reconocida escritora panameña que incursiona en el campo de las letras desde el año 2000. Con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor en el concurso Ricardo Miro 2000. Siendo la denuncia social una de sus principales motivaciones, se ha convertido en la escritora más leída en Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas donde Roberto por el buen camino, 98.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Ha sido reconocida por su arduo trabajo en lo largo de su trayectoria. En nombre del grupo de séptimo grado del Colegio Sacravín, le doy una cordial bienvenida a este conversatorio de serie a la obra de cierre a la obra Ángeles del Olvido de su autoría. Es para nosotros un privilegio contar con su participación y le agradecemos que nos dedique parte de su valioso tiempo. Daremos inicio a este conversatorio con preguntas en las que han coincidido varios compañeros. La primera es, ¿cuál fue su inspiración para escribir esta obra y está basada en hechos reales? Está basada en hechos reales, la investigación. Lo demás es ficción. Y te voy a decir cómo surge. Yo estaba en la casa de mi hermano en Chitré, donde yo viví hasta que vine para Panamá a dedicarme a la literatura. Y llega un niño de nueve años, Jairo, pidiendo trabajo. Yo soy incapaz de poner un niño a trabajar. Y yo le pregunto, ¿por qué tienes que trabajar? Y él me dice, porque si no consigo cinco dólares, mi padrastro no me deja ir a la escuela. En la tarde, ¿qué es lo que más me gusta? Yo se lo comento a mi cuñada Ailín y ella me dice, en Tonosí hay un niño de once años que no sabe ni leer ni escribir porque la madre lo abandonó y el papá se lo lleva todos los días a trabajar al monte. Agricultura de subsistencia. Y yo quedé con esa interrogante. Dios mío, ¿qué será de la suerte de estos niños? Y entonces quise hacer una novela para crear la conciencia de la solidaridad y por eso creé al personaje de Erasmo. Entonces construí todo un mundo para cambiar esa realidad de los niños trabajadores. Gracias. Gracias a usted. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir con el libro al completo? Bueno, el mensaje es el de la solidaridad. Y la solidaridad no significa dar dinero. La solidaridad significa mejorar la situación de la persona a través de la educación. Porque la única puerta decente para salir de la extrema pobreza es la educación. El mensaje es un mensaje de amor, de solidaridad, de cambios de estructuras mentales. Porque recuerden cómo era Manuel. Apenas va, se va instruyendo, va cambiando su pensamiento. Y Erasmo era un hombre que tenía mucho dinero, había tenido éxito, pero le faltaba algo. Buscaba a él. Buscaba a él mismo, no sabía qué quería. Buscaba al prójimo, estaba ausente. Y cuando se encuentra con Mongutito, Manuelito, encuentra a Dios, encuentra al prójimo y encuentra a su alma. Gracias. A usted. Y la tercera pregunta es, ¿el señor Erasmo de la historia es real o ficticio? Y si es real, ¿en quién se inspiró para hacerlo? Bueno, yo estaba hablando con un amigo y él me dijo que él era del interior, pero que él poco regresaba, regresaba para fiestas. Y yo le dije, en ese lugar hay mucha pobreza. Has hecho algo para cambiar esa realidad y él guardó silencio. Espero que la novela lo haya hecho crear conciencia. Gracias. Y la cuarta pregunta es, ¿había alguna razón por la que cuál eligió hacer el libro de la perspectiva de Erasmo y no la de Manuelito? Bueno, porque Erasmo es el que cambia la suerte de todo un pueblo. Erasmo es la persona que hace que Manuelito y Jairo cambien su situación de desesperación y de pobreza a una vida mejor. Sin embargo, el motor que impulsa ese cambio es Mongutito con su tristeza. Acuérdense que él vio esa tristeza en los ojos de Manuelito y se sintió culpable. Y Jairo en la novela representa el amor. Nuestra quinta pregunta es, ¿cuál fue la intención de crear un personaje como Jairo y qué inspiración tomó para escribir sobre su muerte? Más mayormente el proceso. Bueno, mira, Jairo es el niño trabajador de la ciudad. ¿Por qué la muerte? Porque yo hice una investigación y los niños con leucemia mueren más del 50%. Entonces yo no podía poner que los dos se salvaban porque esas madres que han perdido a sus hijos necesitaban también un consuelo. Y a veces hay enfermedades terminales que no podemos curar, pero siempre podemos cuidar al enfermo, rodearlo de amor y que se vaya en paz sabiendo que todos lo van a recordar con ese amor que inspiró. Ahora, ¿qué mensaje nos quiere transmitir con el personaje de Manuel al no querer ser alfabetizado? Bueno, Manuel es ese hombre recio de campo que la vida lo ha golpeado mucho, pero ¿quién consigue que Mario, que Manuel aprenda? ¡Mongutito, Manuelito, su hijo! Porque los niños no desisten. Los niños cuando piden algo insisten hasta conseguirlo. Esa es la gran facultad de los niños. Los adultos pedimos una o dos veces y dicen, bueno, que siga su suerte. El niño persiste y papá aprende a leer. Yo quiero comentar mis cuentos contigo. Entonces los niños siempre consiguen lo que piden y más cuando están basados en el amor. Gracias. Y nuestra séptima pregunta. ¿Por qué eligió el cáncer, la leucemia, como la enfermedad que Manuel no padece? ¿Y qué investigación llevó para tenerla en el cabo como la planteó en el libro? Bueno, primero la investigación tuve que leer mucho, investigar mucho. ¿Y por qué la leucemia? Porque en esos días se celebraba una fundación de leucemia y cáncer. Y yo estaba esperando encontrar una enfermedad para crear la conciencia de cómo esos niños de campo a veces mueren porque no tienen los recursos de salud que les salven la vida. Y entonces yo escuché la asociación. Digo, voy a poner leucemia. Y tuve que investigar mucho. Cuando ustedes leen la novela, se dan cuenta que yo investigué. Gracias. Esa fue una de las ciertas cosas que noté. La investigación que estaba rodeado por la leucemia y como estaba muy, muy en el punto. Bueno, la octava pregunta. ¿En quién se inspiró para crear el personaje de Ariadna? Ariadna era la esposa, esa esposa de Erasmo, segunda esposa, un poco más joven, pero con mucha madurez y con mucho sentido social. Acuérdense cuando ella les compra las zapatillas a Mongutito, a Manuelito, que el niño las va a guardar para que le duraran mucho. Ella dijo, póntela, que apenas las tengas o se te dañe, yo te compro otra. Es ese sentido social porque la gente piensa que el sentido social y la solidaridad la tienen las personas ya mayores. Hay personas que son criadas en un hogar de amor, de solidaridad, de compartir, que lo siguen haciendo. Y ese es el apoyo que tiene Erasmo para sobrevivir a su infarto. Bueno, nuestra novena pregunta. ¿Por qué decidió apodar a Manuelito como Mongutito? Disculpas. ¿Tiene algún significado particular el apodo? Sí, mira, en el interior la gente se conoce más por los apodos que por los nombres. Mongutito es el ternerito que no le salen bien los cachos y está Monguto, no le han salido los cachos. Entonces el papá, y también para decir que son tercos, duros, que se dan contra la pared, el papá los llama. Hay unos que les ponen el nombre de un pájaro, hay otros que le ponen, ponen diferentes apodos. Y cuando vayas al interior, visita Monagrillo. Ahí nadie sabe, como tú preguntas Juan Solís y nadie sabe cómo. Tú dices Titibúa y se vive enfrente. Entonces esa es la idiosincrasia del interior y quise reflejarla en la novela. Gracias, yo realmente no sabía por qué, Mongutito, pensé que capaz algún familiar o algún apodo personal, pero gracias. ¿Y por qué se destacó tanto la influencia de Dios en el libro? Con referencia a esto, ¿podemos decir que usted es una persona religiosa? Sí, yo soy de formación judeocristiana y te voy a decir por qué. Porque cuando una persona está en la adversidad, si tiene un fundamento de cualquiera religión que tenga, es más llevadera esa adversidad. Por la sencilla razón que tiene esperanza. No podemos caminar bajo el sol sin esperanza. Esa es una metáfora para decirte que no podemos ir en la vida pensando lo peor sin un fundamento que nos diga todo va a cambiar, si te esfuerzas te va a ir mejor, como le fue a la familia de Manuelito. Cuando, en lo personal para mí, cuando sucedió la muerte de Jairo, a mí me pareció algo muy lindo, que no fue puesto como el estereotipo de que la muerte es algo que no se debería hablar o que no se debería representar, pero cuando vi que lo puse de una manera religiosa, una manera muy bella, me dio realmente una nueva perspectiva de la muerte con tanto la literatura. Has hecho un excelente análisis porque eso es lo que es la muerte. Una niña me dijo que ella lloraba, digo, yo lloré también. Dice, cuando iban las campanas yo sentía que yo acompañaba a Jairo. Cuando un escritor logra introducir al lector en la escena narrada, ese escritor logró su cometido. Tú oyes, las campanas lloraban la muerte de Jairo. Sin embargo, Jairo no deja vacíos en el corazón de sus padres adoptivos, deja mucho amor. Y esa es la visión que ella ve cuando Jairo, sonriente, le dice que siempre iba a estar con ella. Muchas gracias. Honestamente, ese fue, creo que posiblemente, mi parte favorita del libro. Bueno, y la próxima pregunta. ¿Cree que el proyecto Regreso sea un modelo para las campañas futuras? Yo hice ese proyecto para ver si alguien toma. Mis novelas no solo tienen el problema, tienen también parte de lo que podría ser la solución. Y entonces a mí me dijo un ingeniero que si se saca de esa novela el proyecto Progreso, podemos hacer mucho por las regiones campesinas. ¿Cuántas personas se vinieron y ya están retiradas en un cuarto frente al televisor que no los escuchan? Y ellos oyen hablar porque nuestros ancianos, en su gran mayoría, han sido abandonados, sobre todo los de las regiones rurales. ¿Por qué no ayudar a esos ancianos a regresar a su lugar de origen y a que sean productivos de nuevo? Mira ahí cómo hacían sombreros, hacían miles de artesanías y se sentían útiles. Entonces ese es un proyecto y los proyectos del agro, los proyectos del agro. Si tú desarrollas el agro, los chicos en el interior se gradúan de exotecnistas, de ingenieros agrónomos, pero se quedan en su lugar para prosperar. Pero si todo es muy difícil, ellos tratan de venir acá, no consiguen trabajo y quedan en ese cinturón de miseria que tanto nos oprime. Bueno, cuando viene a este tema, cuando leí de cómo lo había descrito el proyecto Regreso, realmente pensé de mi propio abuelo, que él murió hace un par de años, tenía la edad de 99 años, y con eso yo le preguntaba a mi papá, papi, mi abuelo vivió por tanto tiempo, qué hacía cuando estaba más viejo. Mi papá me dijo que él nunca paró de intentar hacer de todo, nunca se retiró ni paró de ser productivo. Y me parece que cuando viene a ese tema, es muy valioso que uno no se olvide de los ancianos, porque lo he visto, que cuando es la madre o el padre o el abuelo o la abuela, muchos nos olvidamos de ellos. Y siempre me parece algo valioso que uno recuerde de dónde vino y de esa persona que los crió y los ayudó, y que devolvamos el favor cuando venga el tiempo. Sí, porque si tú aprecias el conocimiento de los ancianos, vas a evitar equivocarte, porque ellos ya vivieron una vida, y las personas que aprenden por su propia experiencia son inteligentes. Los que aprenden por la inteligencia de sus mayores son sabios. Así es que sean sabios. Háganle mucho caso a lo que dice la abuelita, la abuelito, porque ellos tienen la sabiduría que le ha dado los años. Con eso me parece que fue muy bien dicho. Muchas gracias. Y bueno, nuestra última pregunta. ¿Alguna persona le ha dicho que ha cambiado su manera de pensar gracias al libro? Sí, muchísimas personas. Mira, yo estaba dando un conversatorio en la interamericana y un señor como de 40 años se paró y lloró. Él aprendió a escribir a los 14 años. Terminó la primaria en tres años. Todo en la nocturna. La secundaria ya estaba en la universidad. Esos deseos de tener una mejor vida. Y dice que cuando él vio las carencias de Manuelito, de Mongutito, sintió sus propias carencias. Él vivió la novela. Y dice que eso le daba fuerza para terminar su carrera y ser un profesional de éxito. Y muchos otros testimonios de gente, porque tú dices, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo solidaria? A lo mejor el hijo de tu chofer, de tu jardinero, de la empleada doméstica, no tenga para comprar los útiles. Y tú le puedes decir a tu papá, aquí están los útiles, la lista de los útiles del hijo de María, del hijo de Pedro. Papá, por favor, consigue. Si ese niño logra estudiar, tal vez se gradúe de médico y en un futuro te salve la vida si te enfermas. Esa es la misión de la solidaridad, hacer que las personas tengan un mejor futuro. Yo, como judía, nosotros creemos que si uno le da al prójimo, ese prójimo, toda esa cadena de ocurrencias que si el prójimo aprende a ser solidario, él será solidario con el próximo y se hará una cadena humanitaria y de ahí ese es como el mundo va a seguir adelante con la solidaridad. Y cuando viene el libro, realmente cambió mi manera. Como yo soy panameña, pero yo he visto a niños pequeños, niños de mi edad, niños más pequeños de la edad de mi hermana, y yo digo, mira a estos niñitos en este colegio que realmente no tienen los recursos, y yo pienso de como, yo veo a mi futuro. Yo quiero ser escritora, por si acaso, porque me parece que la literatura es una manera de salir adelante. Es una manera muy bella de que se transmita un mensaje. Y cuando yo veo a estos niñitos más pequeños, yo digo, mira a estos que capaz no vayan a la secundaria. Y yo aquí tengo esa oportunidad. Y cuando veo que un niño no aprecie que esté en el colegio, es algo que me parece incorrecto. Y es una pena, porque realmente nosotros somos el futuro y somos los que vamos a seguir adelante. Entonces, si uno aprende a apreciar lo que tenemos ahora, capaz pudiéramos pasarle ese aprecio a la próxima persona. Sí, y la compasión, la solidaridad debe estar basada en la compasión y no en la lástima. Porque en la lástima a veces es el miedo de uno caer en una situación similar. La compasión se fundamenta en el amor, de desear construir un mejor país. Por eso que ese libro nunca pasará de moda. Porque el amor, la solidaridad y el perdón, que es otro de los fundamentos de la novela, son valores eternos. Bueno, vamos a finalizar el compensatorio retirándole nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y el aporte que seguro nos motivará a leer la obra y comprender mejor su contenido. Muchas gracias a todos por su participación. Antes de terminar, yo quería recomendarles una novela. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. El bullying está golpeando todos los colegios, las escuelas. ¿Por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores que no se levantan y dicen, no vamos a permitir que molestes a nuestros compañeros. El bullying prospera por el silencio de las víctimas que tienen miedo y porque los agresores no reciben la orientación psicológica que necesitan. Recuerden, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, que surge cuando yo veo a tres grandulones pegándole al más pequeño. Yo intervine y dije, yo no puedo dejar de contar una historia donde ustedes no saben la capacidad de perdón que tiene ese niño que fue agredido por muchos meses y la capacidad de amor que tiene. Porque recuerde, esa es la recomendación de su escritora. Y ahí está el reto. Rosmarie Tapia, soy lectora. ¿Y tú? Muchas gracias, señora Rosmarie Tapia. Y gracias por su aporte. Y honestamente, cuando dio ese título, me parece que uno ve, pero no hace. Nos podemos dar cuenta que los pequeños comentarios, cosas pequeñas que decimos sobre las otras personas, puede ser que para nosotros no sea algo grande o que dé mucha importancia, pero para esa persona puede ser que un comentario pequeño pueda venir a lo más profundo y pueda doler más de lo que a uno le da crédito. Todos son diferentes. Yo quiero saber tu nombre completo. Eres realmente brillante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y la Ana Maduro Bartrón? Mira, excelente. Una niña de profundidad de análisis. Mira, yo estoy fascinada con ella por la capacidad que ella tiene de entrar, de analizar. Yo sé que las preguntas fueron en grupo, pero ella las expresa muy bien y ella pone su aporte. Así es que este video va a estar en todas mis redes sociales. Yo quiero que lo compartan con sus familiares y hagan que lean Los Ángeles del Olvido. Y cuando vean que un niño de estos, que hijo de un trabajador de ustedes, a lo mejor no tiene el libro, que por favor lo consigan. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, doctora Rosmeri, nuevamente. Por ahí estaremos en comunicación. Cómo no, gracias. Muchas gracias por su comentario. Honestamente, como persona y como estudiante, eso es lo único que me gustaría escuchar. Yo, honestamente, me gusta mi colegio, lo que hago. Y cuando escuché que una escritora vendría a un conversatorio con nosotros, fue un placer realmente. Su perspectiva y su manera de hablar realmente me tocó. Muchas gracias. Y quiero que sepan que yo todos los primeros sábados del mes, a las 3 de la tarde, me conecto a mi dirección de Zoom, que está en todas mis redes sociales, y hablo con los lectores que se conecten. Así es que ustedes saben, el sábado que tengan tiempo, se pueden conectar. Muchas gracias. Ok, gracias, señora Rosmeri. Gracias. Bye. Bye. Bye.